En la mañana del 26 de abril, la Policía Metropolitana reprimió a trabajadores y pacientes del Hospital Borda, que intentaban impedir la destrucción del edificio donde funcionaba el Taller Protegido 19, dentro del predio del hospital. La represión dejó un saldo de 40 heridos entre pacientes, trabajadores y periodistas. Nunca previvimos, honestamente, que podría haber tal nivel de agresión como el que vimos esta mañana hacia la policía. Queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a la reflexión, un llamado al diálogo. La manera de dirimir las diferencias no puede ser la violencia. Casualmente hoy aparecieron con la policía reprimiendo y es más, han tirado un servicio histórico que es el servicio 19, donde trabajaban todos los pacientes donde hacían actividades. Esto es inaudito porque que entre la policía con un cuerpo de antimotines de más de 100 tipos para reprimir al personal, para defender una empresa que voltea un taller, que lo único que hace es enseñarle a los pacientes a trabajar, es inaudito. Hay trabajadores lastimados, hay legisladores lastimados, hay gente de organismos de derechos humanos lastimados, hay periodistas como, bueno, ustedes lo saben muy bien, lastimados. Así que, digo, esto ha sido una demostración de fuerza y de represión brutal, que no es la manera, en ningún caso, de tratar de resolver una situación. Lo único que se montó fue un aparato represivo con policía metropolitana, infantería, sin orden judicial, ya que la Cámara se tiene que despedir ante la apelación que hicieron muchos de los diputados presentes hoy en este conflicto. Lo único que se buscó como objetivo es una maniobra distractiva a efecto que, cuando se levantaron las empaladas para que justamente no se vea destruir lo que es patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, como eran los talleres protegidos, sin orden judicial y bajo la orden solamente de un ministro. Están desesperados por hacer obras o hacer algo en este terreno, algo que significan negocio inmobiliario. Entonces creo que por eso la desesperación de avanzar hasta acá y de pagar el precio político que están pagando. Lo más grave, me parece, es que hay compañeros que están detenidos al solo efecto de defender su puesto de trabajo para defender el espacio público. Y lo que es mucho más grave, es que con estas situaciones se sabe cómo se empieza y no cómo se termina. La verdad es que no se entiende por qué nos pasa esto. La verdad es que no se entiende por qué nos pasa esto. ¡Gracias!